Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Fortnite. Este video es de mi práctica de edición, pero esta vez en teclado, la van a ver. Estoy en modo creativo para enseñarles mi edición en teclado. Si les gusta, denle like, por favor. Vamos a empezar, gente. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Ayuda, los tiros, tío. Por ahora, gente, vamos bien No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Si preguntan como yo digo tan rápido es por la práctica Si practican mucho les va a salir súper fácil ¡Gracias! Gente, pues así edito yo ¡Gracias! 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 ¡Coño me estoy confundiendo! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.